Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, mira, amigo Carlos, hola, 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 ¿qué qué te da? Jone po' po'qui, 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 to' Gatu, gatu, jone, 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 po' po' poquito Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, mira, amigo Vamos al carnaval, jone, 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 po'qui, po'qui, to' Gatu, 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 g Señoras y señores, bienvenidos a la fiesta Queremos que disfruten, cantemos y bailemos ¡Vamos! ¡Hola, hola, como está? Mira, Mira, amigo Vamos al carnaval, poco, poco, sugue, sugue, comigo Hone, hone, pocpokin, po機, poquit, poquit parallel, hone, 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 poquit, poquit, poquit Hij Money, hone, hone, mansi nosos Manta de poquit, poquit, morir ya gala Haren, laparen dual谷, yan te tupido de r hine ¡Oh, la, la, la! Hola como esta mira mira amigo Vamos a ocan value Poco Roque Roque ¡C Kobo Roque! ¡Gocromo! Take Zamita Y Urepe Take Zamita Take Zamita Take Zamita Take Jurita Take Zamita Yill Se superficiales Tubes Soy chico Yill Nh вход No OUI ¡ Bye tenutos con countdown! Ola Amigo Viva ¡Hola amigos! ¡Viva fiesta! ¡Soy a todos juntos! ¡Vamos! ¡Hola amigos! ¡Viva fiesta! ¡Hola amigos! ¡Viva fiesta! ¡Hola amigos! ¡Viva fiesta! ¡Hola amigos! ¡Viva fiesta! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gol! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Mira mira amigo! ¡Vamos al carads! ¡Vamos! ¡Vad! ¡Sigue barbecue! ¡Honé! ¡Honé! ¡Pók Pók 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 BScrados! ¡Book Licht! ¡Honé! 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 ¡Pók Pók Pók! ¡Pók Pók 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 Póеты! ¡La Charge… Hopefully went on forward with the channel, ¡Oh! ¡La, la, la, laặ! ¡Mind with a sunga! ¡Mind with a booming grave! ¡Gracias! 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 Hola! Hola. ¿Cómo estás? Mira, mira, amigo. Vamos a la cabeza. Poco, poco, zigue, sigue conmigo. Hone, Hone, Poco, Pocchi, 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 Dono. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!